Ya saben perfectamente cuando va a haber un simulacro y qué es lo que tienen que hacer. Hay que educarnos desde chiquitos porque hemos tenido experiencias en el pasado muy fuertes. Vivi, extrañamos mucho a Camila. ¿Cuándo regresas a la novela? Pues bueno, que llegue algo atractivo y nosotros puestísimos. ¿Sí te gustaría revivirnos como Tania en Dos Mujeres y un Camilo? Claro, claro. Pues ese fue un personaje entrañable en mi carrera que hasta la fecha lo recuerdo con muchísimo cariño. Cuando nos ponemos churcitos cortos nos sentimos Tania. Yo también. Cuando me sigo poniendo los churcitos en la playa también me siento Tania. Esperen que les muerda la manzana verde. Ya, oye, yo ya soy la abuelita de Tania, pero bueno. No, hombre, jamás. ¿Cuál es tu secreto para verte espectacular? ¿Qué has cambiado en tus hábitos para justamente hoy tu cuerpo refleje lo que vemos? Pues mira, trato de hacer cosas que me gusten.